De la revista Selecciones de Diciembre de 1948 La Corona del Viejo Hank Drama de la Vida Cotidiana Por Ezra M. Kops Como soy empresario de pompas fúnebres, me ha tocado ver toda clase de entierros, de poderosos y de humildes, de ricos y de pobres. Ninguno me ha conmovido tanto como el entierro del Viejo Hank, el hombre más aborrecivo de la comarca, en que ofició un oscuro parroco de la aldea. Cierto día me llamó por teléfono el alcalde de un villorrio de Tierra Adentro. Acababa de fallecer el Viejo Hank. ¿Querría yo encárgarme de los funerales? Los celebrarían en el ayuntamiento y era probable que asistiese numeroso público. Pues, según me dijo el alcalde, más de un vecino se alegraría de ver enterrado al Viejo. Hank vivió muchos años en una choza solitaria perdida en la montaña, sin otra compañía que cinco o seis perros bravos. No toleraba que nadie traspasara la cerca de su heredad. Una vez por semana bajaba al villorrio a comprar provisiones y a emborracharse. Era mal hablado y pendenciero. Al que trataba de razonar con él o lo contradecía, lo insultaba, cuando no le armaba camorra. Uno tras otro, todos los vecinos del lugar cobraron mala voluntad al Viejo Hank, que concluyó por criar fama de ser la persona más odiosa de aquellos contornos. Aquel Viejo no puso nunca los pies en la iglesia. Me pareció mejor guardar las apariencias y hablarle a un cura para que oficiara en los funerales. Poco bueno hallar a usted qué decir del difunto, le advertí. Salga del paso con un rezo sencillo o iremos luego a darle sepultura. El sacerdote, alma bondadosa, repuso que en todo ser humano, por malo que fuese, había siempre algo bueno que hacía olvidar sus faltas. Al otro día de mañana fuimos en automóvil al villorrio. La dueña del restaurante en que entramos a almorzar entabló conversación con nosotros. Como si hablara del Viejo Hank, le dijo el cura, ¿No tiene usted algo bueno que contarnos de él? Hizo la buena mujer un movimiento de sorpresa ante lo directo de la interrogación y respondió luego, dulcificando el semblante. Me alegro de que me haga esa pregunta. Ya que murió, no es menestar guardarle el secreto. Así diciendo, sacó de debajo del mostrar una cajita y prosiguió. Por muchos años, Hank vino a comer aquí todas las semanas, siempre que bajaba al pueblo. No había vez que no me dejara algún dinero para que por Nochebuena les mandase regalos a los niños, a quienes no podría probablemente comprárselos su familia. Mire usted, aquí tengo más de cuarenta dólares, añadió señalando la cajita, y nunca dejó el Viejo Hank de completar los cincuenta antes de Navidad. Esa tarde, hormigueaba el ayuntamiento de Curiosos. A petición del cura, se suspendieron las clases en la escuela del otro lado de la calle para que los niños asistieran al entierro. Una vez que los pequeñuelos entraron y ocuparon sus puestos, el cura se adelantó hacia el féretro y dio principio a la oración fúnebre más extraordinaria que le he oído en mi vida. Decía poco más o menos así, Hank, hemos venido a enterrarte. Muchos son los que hay aquí reunidos, pero muy pocos los que sienten que tú hayas muerto. En tu ataducto no se ve una sola corona. A nadie le importaste lo suficiente para que se procurara por traerte una florecilla, ni aún la más humilde de las que crecen en esos campos de Dios. Sin embargo, Hank, nunca faltaron flores en los funerales en que he oficiado yo, y tampoco faltarán en el tuyo. Entre los aquí presentes hay algunos que son tus amigos, aun cuando nunca te hayan conocido. Volviéndose ahora a los niños, les preguntó cuáles de entre ellos había recibido por Nochebuena regalos marcados de un amigo que tú no conoces. Seguramente debían recordarlo, porque unido al regalo iba un sobrecito lleno de centavos. Varios chiquillos levantaron la mano. Dijoles entonces el cura que se acercaran. Hubo un estremecimiento de emoción en el público cuando veintiún pequeñuelos rodearon el cura y éste les dijo que el viejo Hank había sido el amigo desconocido. A indicación del sacerdote, los niños formaron rueda en torno del ataúd, asidos de las manos. Volvióse el cura hacia el féretro y dijo con voz conmovida, Hank, hay aquí algunos que son tus amigos, pero que, por no haberse enterado a tiempo de lo que tú eras, no te trajeron flores. Sin embargo, rodean ahora tu ataúd, las flores más hermosas a los ojos de Dios, estos niños a los que tú diste alegría. Con tal ofrecida, Hank, encomendamos tu alma a su Creador. Amén. Corresponde al empresario de pompas fúnebres hacerse cargo del entierro, no bien pronuncia del oficiente el último amén. Pero aquel día permanecí inmóvil, llorando en silencio como todos los demás que contemplan la ofrenda floral del viejo Hank. Una corona de niños.